La Secretaría de Juventud de Medellín ayudó en el fortalecimiento de cualidades humanas y técnicas a jóvenes de la ciudad para que su accionar en las comunidades fuese cualificado con el ánimo de lograr así mejoras en los procesos sociales, esto a través del programa Escuela Joven. Inla Keish es un colectivo de la Comuna 1 de Medellín, ejemplo de estos procesos. ¿Qué hace yo? Mucho hace yo, ahorita hablamos. Buenos días, ¿cómo han estado? Me dijo el policía ahora que... Mi nombre es Elmer Muñoz, tengo 23 años, 23 años que siempre he vivido acá en el barrio. Me encanta hacer la labor social, me encanta cuidar a mis jóvenes. ¿Cómo ha estado mi doñito? Ay, pues será muy mal. Buenos días. ¿Y ustedes por qué no ponen cordillero? La verdad es que no me di cuenta quién tiró esas basuras ahí. ¿Y esos muebles? La verdad es que no sé. ¿Y esos muebles no se los lleva a la basura para tarde a usar? ¿No se puede desarmar con un hacho? Pues sí, pero la idea es que no generemos esto porque entonces ¿dónde está? Vea lo que dice ahí, la cara de nuestro barrio, vea la cara. Y está la cara de nuestro barrio, sí, exactamente. Pero si ustedes que se mantienen aquí, no ponen coordinación. No, la gente lo gravea. ¿Sabe qué hay que hacer? Es poner, entre todos pongamos... ¿Un anuncio? No. ¿Un aviso? No. La cámara. Entre todos pongamos la cámara. Una cámara. Pero solo que sea solo para la basura, no para el barrio. Sí, claro. Y pues como les venía contando, me gusta mucho la labor social, la hago hace muchísimo tiempo. En este momento tenemos un colectivo que se llama Inlaqesh. Inlaqesh es como un saludo maya al cual se responde Alaken. Inlaqesh quiere decir yo soy otro tú. Y cuando decimos Alaken, estamos diciendo tú eres otro yo. Es como una forma de decir que somos iguales, que somos uno, que vamos para el mismo lado. Es recordar que somos uno, ¿cierto? Eso es como lo más importante, saber que estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo, bajo la misma luna. Que en este momento todo lo que hacemos es en pro al barrio. Y bueno, la verdad es que hay que recordar bajo esta filosofía de que todos somos uno, de que vamos para el mismo lado. Que en este mundo Inlaq me fue a ayudar. Ese momento, lo que más amo, una de las cosas que más amo que hago en el barrio es como darle belleza a estos puntos. Porque es donde siento que más nos enfocamos. Porque son los niños los que salen del jardín, los primeros que tienen que ver colores. ¿De qué se trata? En este momento acá, estos grafos los hicimos con los mejores colectivos de la Comuna 1. Lo que es R.A.1, los que están del arte de la 1. Inlaq es en la mitad. Y K.G.P. que significa clan gueto popular. En este momento estamos en el barrio Carpinello. Comuna 1 de Medellín, parte nororiental de la ciudad. Este barrio se llama Carpinello porque había una virgen italiana. No sé cómo vino a llegar hasta acá, pero es llamada la virgen de Carpinello. Este grafiti lo hice fue porque acá podemos representar como un niño haciendo como una chilena, fútbol. Que es lo que más nos representa a nosotros porque fue por medio de cómo empezamos a solucionar las problemáticas. Porque en nuestro barrio no hay ningún grupo que se encargue de entrenar a los jóvenes si no somos nosotros. Entonces acá quisimos como hacer honor a eso. Entonces hicimos un joven haciendo como una chilena, pero aparte de eso está haciendo un paso de break dance. Sin el balón sería un paso de break dance. Y entonces también es como sacar un poquito eso a flote. De que es también nuestra esencia, la danza urbana que es como lo que nos ha hecho marcar acá en el territorio. ¿Y el arte? El arte. El arte no podemos... Eso ya va por cuenta de la crío de los grafiteros que se llaman pinceladas de conciencia. Entonces la verdad es que en este momento es uno de los mejores grafitis que podemos haber hecho junto con este. Que quiere representar un poquito como nuestros cielos, el aire, lo que somos dueños nosotros. El barrio se llama Carpinello y nosotros de cariño le decimos Carpicielo. Porque acá toda la gente que sube dice, uy llegué al cielo. Y entonces están en la verdad. Cuando estoy hablamos de hicimos, pensamos, decidimos. Estoy hablando de un grupo de jóvenes empoderados de la comuna. Que decidimos empezar a darle vida, amor, arte a los barrios. No solamente a Carpinello. Hay otros barrios donde hacemos las articulaciones y todos nos podemos poner a hacer cositas. Desde pintar, hasta hacer arte, hasta hacer también un poquito de darles amor a los jóvenes de cada territorio donde llegamos. Sí, porque ellos están ahí, están entretenidos, hacen muchas manualidades, hacen pues mucha recreación. A mí me gustó, me gusta y me gustó mucho porque mis hijos todos los tres estuvieron ahí. Vamos dejando que vamos allí para Carambulas. Dios los bendiga hermano. Que les vaya bien. Amén. Sí, que estén muy bienes. Dios los bendiga. Igualmente. Ah no, él también está. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Tigre. Zampa. Muchas de esas cobijas me tenían. Es el atrapaote, papi. Es el atrapaote. ¡Oh! Hey, ¿qué están haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está? En este momento vamos a dar un vuelto por el barrio. Estoy hablando sobre el coleto. Porque fue que quisimos venir aquí y ponernos el nombre Inlaquez. ¿A qué va? Pues sí, mira. Inlaquez nació aproximadamente hace un año. Yo sé que vos te recordás. Inlaquez quisimos traerlo porque es una reflexión mayo a la cual nos recuerda que todos somos uno. Y aparte eso es como traer un poquito de nuestras raíces, de nuestra esencia, qué es lo que somos, de a dónde venimos y para dónde vamos, qué es lo más importante. ¿O vos qué me puedes decir sobre Inlaquez? Inlaquez es la forma que nosotros encontramos de transmitir nuestro sentido de amor al pueblo, a los demás. La forma de vida. Nuestro estilo de vida en el morro. Nuestro estilo de vida aquí. De decir que queremos un barrio bonito, de decir que queremos un barrio pintado, de decir que queremos un barrio tranquilo, con armonía, con paz. Y que somos nosotros los que lo estamos concluyendo, que somos nosotros como usted, como él, como él, los que vamos a hacer esto posible. Sí. Eso se trata de aquello. Ser uno con uno con el perro. Así es que deja el guarcito. Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues la verdad acá me la decida, ¿no? Usted sabe. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Presidente de la República. Ajá. Bueno, Mike. Viene aquí, don Flavio. Papi, bien. Aquí pintan un ratito. Pintándole la casa al Mike. ¡Qué melo! Para que levanten todos los días y se mire ahí. Esta comunidad, personalmente, esta mía, se compone de muchos mundos, de muchas experiencias total y absurdamente diferentes. Que al salir de la casa se enriquecen en un solo mundo, que es la experiencia que hemos constituido como carpinello. Y se escucha de todo, se escucha desde niños que son violentados en los hogares. Se escucha de jóvenes que de las calles pueden tener una educación, pueden acceder a una educación y transformar su vida. Se ven casos de personas que salen de las bandas por esto, por pintar. Porque encontramos en el servicio, no sé, en esto, en los parches, en la amistad, una alternativa para buscar otra realidad, otra forma de relacionarnos. Un colectivo le sirve para construir identidad. Para resignificar el territorio, para construir memoria, para que sea como motor de transformación dentro del territorio. Porque eso es lo que buscamos nosotros como colectivo, tener un grupo empoderado de su barrio, que se quiera apropiar de los aspectos colectivos del barrio, de la comunidad. Y creo que le sirve para eso, para sostenerse y buscar un desarrollo dentro de la comunidad. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? 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 ¿Y Sergio? Sergio está en la sede, creo. Está por ahí contando. ¿Y está qué? Por ahí por la sede. ¿Qué están haciendo? ¿Y Kershaw está en la sede? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Por ahí. Bueno, pues mire que está. Se les está mostrando una manera distinta de parcharse o de sacarle gusto al tiempo. De aprovechar el tiempo en una ocasión y en una tarea que es tan ennoblecedora del alma como es el pintar. Y cómo se canalizan cosas ahí y cómo se salen muchas cosas y cómo se vive en el barrio mediante la pintura. Pues disfrutar de eso. Entonces, por ejemplo, se te acerca la gente como vemos ahorita, los niños. Claro, preguntan y hay una oportunidad también para enseñar. Bueno, como ya llevamos tiempo de camellar con los socios, pues de Inlaquez, estar en procesos comunes, entonces se forman ese tipo de alianzas. Entonces, hoy en la labor de Inlaquez, desde el colectivo mío que es RA1, vengo a darle el apoyo a la intervención que quería hacer el pana. Entonces, apoyando el... El uno no tiene, se llama ni... Eso. Cada día hay un murito por allí para pintar, vamos a pintar, vamos a pintar. Entonces, sí, y envellecer el espacio, ¿cierto? Recuperar un muro que estaba ahí, se podía recuperar, entonces es muy bueno. Así no tenga paga. Ah, sí, eso es en ese sentido altruista. Aquí queremos construir una cosa que va más allá de todo lo conocido, más allá de solo el deporte, más allá de solo el arte. Queremos construir principios que no se han visto en ningún lado. Y para eso tenemos que dejar de desaprender todo lo que el sistema quiere que nosotros tengamos en la conciencia y decirnos cómo es que nosotros queremos vivir la vida, cómo es que nosotros queremos vivir nuestro territorio, cómo es que nosotros queremos vivir nuestra espiritualidad, nuestra sexualidad, nuestra mente. Y si nosotros nos quedamos haciendo las cosas como se están haciendo allá afuera, no vamos a hacer nada. Sí, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Los procesos de recurso público nos han servido para de alguna manera capacitarnos y educarnos en cuanto a lo que queremos brindar a nuestra comunidad. Nos han servido también para potenciar las ideas que tenemos en cuanto al recurso, en cuanto a los elementos, en cuanto a indumentarias. Y nos han servido de acompañamiento porque nos hemos podido conectar con otros colectivos y conectar con otras entidades que también de pronto le apuestan a la transformación del territorio como lo hacemos nosotros. Entonces, estas secretarías, como por ejemplo la Secretaría de Juventud con la que más hemos trabajado, nos hemos conectado por eso, porque ellos tienen el recurso y nosotros tenemos la disposición. Escuela Joven fue un proceso donde pudimos fortalecer el empoderamiento de los jóvenes, de los jóvenes del territorio y de los procesos de participación sociopolíticos que tenemos en el territorio. Entonces, luego de ese proceso quedamos con unas redes interesantes de contactos y de aprendizajes con los que nos hemos podido mover desde el momento. La vaina va con reconocer dentro de comunas o territorios extensos como estos que una sola golondrina no hace llover y que tenemos dentro de nuestra individualidad capacidades para enriquecer la colectividad de muchos. Entonces, en ese mismo orden de ideas, los pequeños grupos que se han podido conformar, como el de nosotros cuando participamos en Escuela Joven, por ejemplo, se enriqueció de colectivos parecidos que también estaban hasta en el sector cercano. Entonces, era como cosas del destino poder trabajar juntos. Entonces, bueno, esto es la parte artística del colectivo, donde utilizamos también la música como un activador fuerte para la gente, para la movilización social, para la conciencia. Y tenemos la posibilidad de tener artistas que nos enriquecen, que nos enriquecen con su experiencia y su conocimiento dentro del territorio y los mismos procesos de nosotros. Entonces, los mismos jóvenes del territorio tienen la posibilidad de aprender de artistas que ya tienen más experiencia, más conocimiento. Y propiciamos espacios, espacios tranquilos de encuentro donde podamos compartir energías. ¿Quiénes son estos que están ahí? Ellos se llaman The Jazz Selecta, son representantes de la cruz y son artistas independientes que se unen al colectivo también, porque quieren participar de lo que nos une a todos, que es una gran reflexión, qué es lo que significa en la que es, que todos somos uno. ¡Ay, entreperrumo! En el fondo soy un chico bueno, un chico bueno. Mis tristezas se reflejan en estos ojos colorados y en estos labios sedientos. Cicatrices lleva el viento, tempestades en su último aliento, y mientras tanto yo bajo la luz de la luna escribiendo como un loco cuerno. Cada paso que doy pesa más este cuerpo, me he dado cuenta que en este mundo soy un viajero, vine solo y solo muero. Una vez más, desde las montañas abrumadoras de Medellín, de Jazz Celeta. Es otro día más que se levantaron estos locos, con ganas de escribir y envenenar otros cocos, así que vela, y no prendas la vela, que ya en mi cabeza está encendido el foco. Hacemos puro rap para elevar este elemento, entre bombo y caca sacudimos el concreto, uno, dos aquí me copian, traigo razones obvias, con mucho respeto lo dejas o lo tomas. Esto es de Jazz Celeta, puh, banda lamba lambalee. Surgimos del gueto enseñando nuestro nido. Bueno, sí, nosotros venimos trabajando muy duro aquí en esta comuna, más que todo con los pelados, con ganas de proyección, de capacitaciones, porque hay mucho joven con ganas de trabajar, pero especialmente nosotros lo que necesitamos es capacitarlos, porque un joven capacitado puede proyectarse más en lo que quiere. Entonces es la pelea de nosotros, gracias a mi Dios lo que estamos haciendo es fuerte, bueno, y una puerta también de abrirle a los pelados una nueva visión a lo que estamos haciendo. Presión, aunque no sonemos en tu radio, pero seguimos maquinando. Rap puro, puro, rap puro, puro. Rap puro, rap puro. Es expresión, somos la presión, aunque no sonemos en tu radio, pero seguimos maquineando. Rap puro, puro, rap puro, puro. Rap puro, rap puro. Sí, desde aquí es de la zona mi gente, se vive el rap puro, la cultura que todos vivimos todos los días Entonces ya se le está, te in la que es Sí, por ejemplo aquí han tomado muy bien la música de nosotros Incluso hasta los mismos de la junta se la sollan, señores pelados Entonces es algo que nos alegra mucho a nosotros porque se ve que el trabajo es bueno, si me van a entender Es muy bueno el trabajo y es muy bueno saber que si gustó acá, puede gustar en muchos lados Y es otra parte de que como nosotros hacemos cosas buenas, muchos también se pueden empapar de hacer sus cosas mucho mejor que las que hacemos nosotros Entonces con mucho amor y le hemos trabajado a esto y vamos con toda En ese momento vamos a entrar en donde Toffer, Toffer hermanito Toffer la verdad es que veo que hay mucho trabajo en la que es, ¿no? Sí hombre, estamos ya preparados hermano para la próxima semana sacar unas camisillas para toda la gente con el logo en la que es Para que la gente se sienta más preparada y tenga más claro y se pueda identificar En cualquier parte de la ciudad Sí, hay que mostrar realmente que es lo que estamos haciendo ¿Sabes también qué necesitamos? Contame Pantalonetas para los niños, hay que gestionar eso Vamos a hacerlas Vamos a hacerlas, pero hay que, déjame unos días y yo gestiono eso Eso hay que hacer Igual, usted sabe que tenemos con qué trabajar perfectamente, la maquinaria está, los ánimos están La gente está para trabajar y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo real ¿Sabes qué es? Así es Bueno, me alegra mucho Toffer ¿Cómo está la familia? No, pues todo, estamos bien, ahorita estuvimos esta mañana en la cruz Como sabes que toda la mañana vamos y le damos vuelta a las siembras Y pues bueno, ya listo, vine para saludarte A mirar qué era lo que necesitabas, como sabes De vez en cuando vengo, pero vengo Y agradezco mucho por la preocupación, hombre Gracias por acá, bienvenido a la hora que sea Ah, qué energía Toffer Sí, hermano Todo bien Toffer, yo me voy porque Yo como cogidito, porque necesito hacer como más cositas, listo Alguna cosa, me llama, me escribe Ok, Dios me la bendiga para eso Permiso Bien, que estoy bien Todo bien ¿Qué tan importante es el trabajo que se hace en el colectivo? Es que yo pienso realmente que trabajar individual es demasiado complicado Realmente si uno desea y quiere cumplir metas y proyectos Lo ideal es trabajar de mano con las demás personas Es muy complicado uno progresar y cumplir metas Trabajando solo Entonces la manera más fácil es empalancarse En el conocimiento y la ayuda que te puedan brindar las demás personas Entonces por eso trabajamos de esa manera con el colectivo completo Para que sea mucho más fácil Cumplir los propósitos que tenemos pendientes Con la comunidad Los proyectos que tenemos y Poder realizar de una manera Más coherente todo lo que queremos Luego, como te decía, el proyecto de la biblioteca Más adelante También poder regalarles útiles a los niños en momentos en que estén estudiando En Navidad se les dan regalos Prendas Entonces son cosas que Lo motivan a uno mucho también el poder ayudarle a la comunidad Trabajar solo No me parece que sea una buena opción Hay que trabajar en el colectivo Para poder que todo fluya mucho más fácil Y se pueda estar bien Como uno desea Como uno quiere El colectivo ¿Y qué respiras? Trabajar solo ¿Y qué respiras? Sí ¿Y qué respiras? Sí ¿Y qué respiras? ¿Y qué respiras? ¿Nos meets Sí ¿C DOM ¿Cómo te consentía? La idea es cambiar como esos estigmas de que siempre nos han regido, de que tenemos que hacer lo malo porque somos de barrio popular. Lo que se le olvida es que nosotros aquí cambiamos las armas por vinilos, pinceles, micrófonos. Aparte de eso, en este momento estamos en un proceso de empoderamiento de cada territorio. Finalizado el proceso con la Secretaría, el colectivo Inlakesh no se detendrá en la búsqueda de aportar al desarrollo social de su comunidad. El colectivo Inlakesh no se detendrá en la búsqueda de aportar al desarrollo social de su comunidad.